Pues esa es la razón entonces doña, si porque viera que están diciendo ahí hay muchas personas que usted como abuelita, pero yo le digo a Mari, doña Vicenta ha dicho que ella no se siente muy bien, está un poco mala, don Alejandro también, entonces pues, pero no he pensado en lo otro que usted acaba de decir. Sí, ahí nos dan permiso para que haya niños bastantes, porque como usted sabe como es ahí, verdad, no permite mucho niño ahí, solo nosotros podemos vivir, y también eso va de que yo no estaba muy enferma con eso, pero bien, podría ser un poco la lucha de cuidar a ellos, porque mi voluntad es bastante, es grande para cuidarlos porque son niños los niños. No, y hay otra, no sé, ellos están allá con el papá. Sí, y otra cosa de que como ellos no están solitos en, que se diga que no hay vivienda cerca, ahí están los abuelitos, los abuelitos, los otros abuelitos ahí están con ellos cerquita, y más que todo ellos, verdad, están echándole la mano con panilla y con, como que pueden ir a mirar, verdad, ellos. Echándoles un vistazo más que todo. ¿No te queda ese? Míritelo, míritelo porque no tengo más. Ok, bueno pues, ahí no le queda, Mari, solo a simple vista, muy chiquito. No te queda, miren que no tengo más pares. Creo que es muy grande. Y por otra, doña Vicenta, fíjense de que, ahí una persona me estaba preguntando acerca de, de los niños que van a estudiar. Estaban viendo ellos el video donde dice que él va a estudiar, ella y el otro. Y, entonces, me estaban diciendo de que, de que acerca de los uniformes, si aquí exigen uniforme, o no exigen, o si hay que comprar mochilas. Pues, no sé cómo está, pues aquí, lo que necesitan ellos es, los útiles, y sus mochilas, y bien uniformes. Sí, pero todavía no hay que preguntarles el diseño, a ver qué chiquito van a hacer, y a ver si ella va a traer la tela para mandarlos a hacer, o va con nosotros. Todavía tenemos que preguntar qué perigua de eso, ¿no? ¿De cuánto vale? ¿De cuánto vale la tela y mandarlos a hacer? O sea que por el momento ahorita solo las mochilas y los útiles. ¿Para los tres que van a estudiar? Sí, sí, pues, y que ellos, o sea, que, porque, aunque sea con ropa humilde, pero que van limpito, con caistillos, aunque sea, si no hay calzadas, pero, con lo que Dios ayude. Y los niños estaban diciendo, eh, no tienen zapatos. Parece que no tienen, porque yo los niños solo con ventinas. ¿No tienes zapatos, güey? No tienes. ¿Tú? ¿No tienes zapatos? Y estos, miren, estos caipos. Están muy chiquitos. Y miren que aquí hay pares de tenis, pero muy chiquitos. Ya, se te van a desgastar los dedos. Miren, esos de encima tienen los caipos, y abajo ya está destapado. Bueno, hay bastante necesidad en estos niños, y, bueno, nos gustaría, eh, de alguna manera, verdad, que alguien quisiera apoyar a estos niños para que puedan tener sus zapatos escolares, sus uniformes. Serían tres, porque en el caso de Francisca, o chica, ella, pues ya no va a ir a la escuela, o nena. Ya ni, 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 ni. Y es parado ya, ahí, donde ella es parado. Sí, pues prácticamente Vas a quedar ayudando a tu hermana Ahí en la casa Sí, porque es bastante oficio Hay que lavar bastante ropa De todos ustedes, todos ellos Bueno, entiendo esto Entonces solo sería con tres Sí La nena de Rojo, Wendy El niño de allá y Pedro Bueno Ahí va si alguien tuviera La facilidad de ahí como apoyar A estos niños, ya saben El tema No tienen mamá Prácticamente, ellos están solitos ¿Y cómo se han portado? ¿No se han ido a la calle? ¿O siguen yéndose a la calle? Se siguen yendo ¿Quién es el que más se va lejos? Es Rubén Mira, nene No te salgas para la calle ¿Y qué dice? ¿Me voy y qué dice? Sí, pero él sí ya no lo siguió Ya Pedrito ya no lo siguió Ah, Pedrito Porque mira pues nene Si te vas para la calle Pues te puede pasar algo Te pueden robar Imagínate si te roban Ya no vas a ver a tu abuelita Ni tus otros abuelitos Ni tu papá ¿Viste? ¿Ya no te vas a ir a la calle? ¿Ya no? ¿Cómo? Yo, mi hermana Que se va Se va a jugar a las casas Entonces a Rubén Nene Ya no vas a ir a la calle Mijo No vas a ir a la calle ¿Oíste? Hay que estar ahí En su casa Que ahí no les pasa nada Ayer me habla Ay, ¿cómo habla de bien este nene? Sí ¿Estás contenta con tus zapatos? Sí Ponganlo que camine Vamos a ver cómo se ve Oh, bien Ya camina Ay, no sé cómo verá el corazón de la mamá Al ver este niño Digo yo en este video Yo capaz que me pongo a llorar amargamente Sí Sí, miren Solitos En el consuelo de De su mamita Y yo a un niño Les voy a decir algo Lo primero que dice Mamá No hay comida No hay Mamá Café con pan Es lo primerito que le piden a vos El papá puede Café con leche Él toma sus pachas de leche todavía Sí Él pide galletas Él pide Él no sabe De nada Sí Él toma pachas ¿Queda que le haces pachas todavía? Sí Él toma pachas Doña Vicenta O sea que yo entiendo Que su El papá de los niños Es responsable Porque si fuera un hombre Y responsable De donde leche De donde pacha De donde comida Sí Sí es responsable Y no voy a hablar mal Yo de él Que no es Responsable Él es responsable Pero Lo que yo no entiendo Cuál es el error Que mi hija Ya ha agarrado camino O algo no sé Solo él Ellos saben Entre parejas Saben que errores cometieron Y eso es motivo Porque no soy quien yo Para fuzgarlo Pero la verdad es Esa que sí Él es responsable Porque le mantiene Él está con Un cabolet Y todo Un caboletito Y aunque sea enfermo Tiene que trabajar Para Sí Él está grave No se ve Sí Él está bien Delgadito Y él apenas Se va Y llega Agarrando Aquí Tiene el dolor A veces se duerme A veces dice Que pasa noche Que no duerme Así sale para allá Y a veces dice Que se cae En la bananera Lo pepeno Y se lo llevan A Lix Del dolor Que le tiene a Lix Sí Se desmaya Él Sí Él está grave Pero por amor A ellos Miren Sí Anda Por eso digo yo Hay madres Que deciden irse Porque tal vez Tienen mala vida El marido No da gasto Etcétera Pero Si el hombre Da gasto Como dice Tu mamá Mari Le cuento La mamá Mari Da un consejo Y dice ¿Qué mujer Se va a ir Si el hombre Le tiene todo En la casa Entonces Sí Ahora si Una mujer No tiene O sea Que pasa Penas Porque el marido No le da nada Ni gasto Ni comida Etcétera Pues hay razón ¿Verdad? Quiero trabajar Porque el marido No mantiene Mi mamá Lo que dice De que Una mujer Que tenga Su comida Su maíz Para cocinar Su comida Para cocinarle A sus hijos Y que más Puede pelear Dice mi mamá Leña Maíz Todo Lo principal Es que Haya comida Para la familia Y el hombre Que se preocupe Por el trabajo Que tenga Y la mujer Por madrugar Para que No se vaya Sin comida Así es Eso es lo que Pelea Uno Eso es lo que Pelea Su gasto Para que Sus hijos No aguanten A más Y que haya Leña Para cocinar Temprano Si Teniendo Todo Uno No tiene Por qué Pensar Diferente Uno Porque Lo que Uno Necesita Es el Alimento De sus hijos De uno Será que El papá De estos niños Pudiéramos De repente Ir a visitarle A la casa Será que Se puede Nena Que dice Que días Descansa Él para Solo O sea que Un día Por semana Lo tienen A veces Ni se está Está cargando Leña O sea que El domingo Aprovecha Para ir a Tres leñas Pobrecito Está bien Topado Entonces De trabajo Está bien De verdad Que Está pasando Muchas penas Enfermo Y de todo Pasa la tormenta Y con paciencia Va a salir Adelante Porque los varones Le van a echar La mano Ya cuando crezca Pero imagínense Para que Vengan a crecer Oye ¿Cuánto Tiene que pasar? Bien Porque tiene Tres varones Bueno Entonces ahí Como vuelvo a repetir Hay cualquier persona Que quiera apoyar A estos niños Llámenos ahí Al 32 24 41 23 Y nosotros Ahí vamos a Ponernos de acuerdos Para ir un domingo Y hacer la entrega Hasta donde ellos viven Si vamos a quedar Todas nenas Si se puede Ok Bueno Nos vamos a estar Despidiando Entonces María Así que muchas gracias A hermana Ofelia Yo la bendiga Porque pues Repartimos la ropa Y Gracias a Dios Le quedo a las niñas Y los zapatos Pues solo un par Le quedo a los niños Porque Esto no le quedaron Esto tampoco Le quedaron a la nena O sea que tienen el pie Y esos son muy grandes O sea que hay varios pares Pero no No le quedan a la nena Así que Dios primero Dios va a prohíber Para poderles comprar Sus zapatos Así que adiós Feliz día A todos Adiós nenas Saluden Despídanse Para acá Pedrito Adiós Hasta la próxima